Las huellas de nuestro pasado no solo se pueden ver en los libros, también en los dinosaurios fosilizados de Surco. El paleontólogo peruano Klaus Honninger Mitrani, con apoyo de la Municipalidad de Surco, nos muestra 500 fósiles de dinosaurio, con más de 500 millones de años de antigüedad. Este de acá es un pez que está en la transición evolutiva hacia lo que vendría a ser este anfibio, o sea, es alguna vértebra que va hasta atrás, se convertiría luego en el proceso evolutivo en la cola, en la cola que vemos en el anfibio y las cuatro aletas se convertirían en las cuatro patas. Bueno, es una pieza extraordinaria, es un fósil de un tiburón de agua dulce, pérmico, de 290 millones de años, se encontraba en Alemania, solamente se han encontrado 14 de estas piezas de Hortacantus en Gemberghi. Klaus coleccionaba fósiles desde los cinco años de edad, con la avidez que su ilimitada curiosidad de niño le premiaba. Con el tiempo, el sueño de la infancia se hizo realidad. Mi ideal es ese, tratar de llevar cultura, llevar a los chicos a apasionarlo por la investigación y crear esta ciencia en el Perú de una manera ya más firme. La familia no necesita más excusas para no estar unida, salir un momento del hogar y acercarse a maraviarse. La entrada a esta colección es gratuita y está ubicada en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol, Avenida Ayacucho, cuadra 2, Santiago de Surco. La muestra estará presente hasta el 4 de diciembre, de lunes a domingo, en el horario de 10 a 6 de la tarde.